De la compañía minera Antamina, recibamos los dos con un famoso voto de su esposo. En presencia de pobladores y dirigentes de Aquia, comunidad ubicada en la provincia de Bolognesi, en Ancash, se instaló la mesa de diálogo de alto nivel, acordada con Antamina. A la reunión asistió Eduardo González, ministro de Energía y Minas, cuya participación fue valiosa en el proceso de coordinación previo a la instalación de este espacio de diálogo. Junto a él estuvieron Gisela Ortiz, ministra de Cultura, Leidy Camones, vicepresidenta del Congreso, representantes de la presidencia del Consejo de Ministros, entre otros funcionarios del Estado. El equipo de Antamina estuvo encabezado por Víctor Gobit, presidente y gerente general de la empresa. El acta de instalación de la mesa de diálogo fue firmada en un ambiente festivo, de paz social y mutuo entendimiento. En este espacio de diálogo se abordarán diversos temas de interés de la comunidad, entre los más importantes, los relacionados al desarrollo local, cuyos proyectos e iniciativas se ajustarán al programa de cierre de brechas sociales de la mina al puerto, que días atrás fuera lanzado por Antamina. El citado programa es una iniciativa que busca generar progreso con planes concertados de desarrollo, acordes con el potencial del territorio, mejorar la empleabilidad de los jóvenes, a través de capacitación y otorgamiento de becas, así como el fortalecimiento de la institucionalidad local. En Aqia, parte de este esfuerzo estaría centrado, entre otros temas por definir, en el mejor acceso a Internet para los escolares y el mejoramiento de la infraestructura local. El programa de cierre de brechas sociales está dirigido al Área de Influencia Operativa de Antamina, en Ancash. El Área de Influencia Operativa es un concepto que trasciende lo técnico-legal y que ha sido concebido por la empresa para impulsar desarrollo desde su zona de operaciones en Wari hasta el puerto de embarque de minerales de Warmey, incorporando a los distritos y comunidades vinculados con el recorrido de su mineroducto. Las reuniones de coordinación con Aqia continuarán en los próximos días. Se busca definir un cronograma de trabajo, los lineamientos para el funcionamiento del espacio de diálogo, así como la metodología de trabajo a seguir.